No es ofensivo. Yo te regalo una casa, te digo, está completamente paga. Y en diez años te vuelvo a encontrar y me dice que llevas diez años pagando. Lo que yo ya pagué, digo, o eres estúpido. Voy a decir estúpido, pero creo que es feo. O no me escuchaste. Dante Gebel aborda temas que resuenan profundamente en la vida cotidiana de la audiencia. Las crisis financieras, emocionales y de salud. No se limita a describir estos problemas en términos genéricos, sino que los ilustra como realidades tangibles presentes en la vida de muchas personas. A través de esta mención, Gebel da a entender que el mensaje cristiano no es ajeno a la realidad, sino que reconoce y aborda las luchas diarias que enfrentan los individuos. Utiliza la referencia bíblica de los muros de Jericó para simbolizar obstáculos insuperables en los que se invita a los creyentes a ver sus propios desafíos. Jericó, en este contexto, representa aquellos momentos o situaciones que parecen imposibles de superar, pero que a través de la fe y la intervención divina pueden ser derribados. La metáfora de los muros de Jericó no sólo añade un peso visual al mensaje, sino que también proporciona un ejemplo claro de cómo la fe puede transformar circunstancias que parecen inmutables. 1. Egipto como símbolo de opresión y atadura. Dante Gebel describe a Egipto no sólo como un lugar físico, sino como una representación espiritual de la esclavitud y opresión. En esta interpretación, Egipto simboliza aquello que limita y retiene al creyente, ya sea el pecado, el miedo o cualquier otra forma de atadura emocional y espiritual. Este enfoque invita a la audiencia a reflexionar sobre sus propios «Egiptos», aquellas áreas de sus vidas en las que sienten atrapados o subyugados por circunstancias que parecen fuera de su control. Al poner de relieve esta fase de opresión, Gebel anima a la audiencia a reconocerse en esta metáfora, a confrontar esos aspectos de sus vidas en los que no se sienten libres. La liberación de Egipto, desde este punto de vista, no es sólo un relato bíblico, sino una promesa de transformación personal y espiritual que todos pueden alcanzar. El desierto se presenta como la fase intermedia, donde el creyente atraviesa un proceso de purificación, crecimiento y preparación. Gebel resalta que el desierto no es un destino final, sino un tránsito hacia algo mayor. Aquí, la adversidad se convierte en una herramienta que forma y moldea el carácter. Las pruebas en el desierto son, en este sentido, experiencias necesarias que purifican y fortalecen la fe. Gebel explica que el desierto no es una fase fácil, pero es necesaria. Durante este tiempo, el creyente aprende a confiar plenamente en Dios, a depender de su provisión diaria y a forjar una relación íntima y directa con Él. Este período de prueba, por tanto, no debe ser visto como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. Dante utiliza este concepto para animar a la audiencia a no temer sus momentos de prueba, sino a verlos como una fase esencial en su viaje de fe. La tierra prometida, o Canaán, simboliza el estado de plenitud y victoria que Dios ha prometido a cada creyente. Gebel destaca que la tierra prometida no es sólo un lugar físico, sino una realidad espiritual en la que cada creyente puede vivir. Representa el cumplimiento de las promesas de Dios, el lugar donde el creyente experimenta la plenitud, la paz y la victoria en su vida cotidiana. Este concepto de la tierra prometida se convierte en un llamado a vivir una vida de fe activa, de avanzar constantemente hacia las promesas que Dios ha establecido. En esta sección, Gebel no sólo ofrece una interpretación de la tierra prometida como un destino futuro, sino que invita a la audiencia a reclamar esta realidad en el presente. Para él, vivir en la tierra prometida significa experimentar hoy las bendiciones y el favor de Dios en cada aspecto de la vida. Dante Gebel desafía a su audiencia a dejar de vivir en una mentalidad de derrota. Explica que muchos creyentes se sienten estancados en una rutina espiritual que les impide avanzar, atrapados en un ciclo de miedo, duda y complacencia. A través de su interpretación de las Escrituras, le recuerda que la vida cristiana está destinada a ser una vida victoriosa, donde el creyente es más que un vencedor. Al citar versículos como, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Gebel busca infundir un sentido de empoderamiento en su audiencia. Este es un llamado a adoptar una perspectiva de fe que rechaza la derrota como un estado permanente. En su lugar, Gebel les invita a abrazar una mentalidad de conquista, en la que cada reto es una oportunidad para experimentar el poder de Dios. La vida victoriosa no es una teoría ni una expectativa pasiva, sino un estilo de vida que requiere acción y determinación. Gebel insiste en que la fe debe ser acompañada por actos concretos de confianza. Para él, actuar con convicción implica reclamar las promesas de Dios en cada aspecto de la vida, ya sea en la familia, las finanzas o la salud. Este llamado a la acción se manifiesta en gestos como La imposición de manos sobre los seres queridos, un acto simbólico que representa la fe activa. Carlos de nuestro llamado. Gálatas 6.4 dice, Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces tendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor, y no tendrás que compararte con nadie. Alienta a las madres y padres a reclamar las promesas de Dios sobre sus hijos, visualizando el cambio y el impacto positivo que Dios puede traer a sus vidas. Para Gebel, esta es una fe tangible, una fe que transforma y que no se conforma con solo esperar. La historia de una persona en un crucero, que trae su propia comida sin saber que tiene acceso a todos los servicios, sirve como una poderosa analogía. En esta narración, Gebel refleja la idea de que muchos cristianos viven vidas limitadas, sin darse cuenta de que ya poseen acceso a las bendiciones de Dios. Para él, esta historia es una ilustración de cómo el desconocimiento de la propia herencia en Dios limita la experiencia de la vida cristiana. Al igual que el pasajero del crucero, muchos creyentes no se benefician de todas las bendiciones porque no son conscientes de su posición como hijos de Dios. Esta analogía reitera la importancia de entender y vivir las promesas divinas como una realidad presente y accesible. Gebel concluye esta parte de su mensaje con una invitación a dejar de acercarse a Dios como mendigos de bendiciones y empezar a reclamar su posición como hijos de Dios. Esta afirmación refuerza la idea de que cada creyente tiene derecho a vivir en plenitud y gozo y que el acceso a las bendiciones divinas no es una cuestión de mérito, sino de identidad. La conclusión no es sólo un resumen, sino un desafío para cada oyente a vivir conforme a las promesas divinas. Gebel deja claro que la vida victoriosa no es sólo un ideal, sino un llamado a vivir con una fe que no se conforma con el estancamiento. Cada creyente tiene el derecho y la responsabilidad de vivir en Canaán y disfrutar de la plenitud que Dios tiene para ellos. Dante Gebel despliega un mensaje de transformación y empoderamiento, incitando a la audiencia a cambiar su perspectiva sobre sí mismos y su relación con Dios. Su invitación es clara. En lugar de acercarse a Dios con una actitud pasiva o de mendicidad, deben recordar que son hijos e hijas con derecho a las promesas divinas. Este enfoque impulsa a los oyentes a actuar desde la certeza y la fe, especialmente en momentos de crisis, y a vivir en comunión con el Espíritu Santo, quien les otorga fuerza y dirección en cada paso de su camino espiritual. Dante Gebel empieza esta segunda parte con una poderosa metáfora al comparar a los cristianos que se sienten indignos de recibir las bendiciones de Dios con mendigos espirituales. En este sentido, describe a aquellos que se aproximan a Dios tímidamente como si no merecieran su favor. Esta actitud, explica Gebel, no es la que Dios quiere de sus hijos, quienes deben entender su posición y derechos como herederos de su reino. Mensaje principal. La audiencia debe abandonar la actitud de escasez y aproximarse a Dios con confianza, reclamando las promesas y bendiciones que les corresponden como sus hijos. Frase clave. No he visto justo desamparado, ni su simiente mendigar pan. Gebel cita esta promesa bíblica para recordarles que Dios provee y cuida de quienes confían en Él, instando a cada oyente a reclamar su derecho a la bendición divina en cada área de su vida. 2. Actuar con fe en momentos de crisis. Una fe que reclama y proclama las promesas de Dios. En los momentos de dificultad, Gebel enfatiza que el creyente debe actuar con una fe audaz, reclamando las promesas de Dios sin temor. Para ilustrar esto, habla de acciones prácticas y simbólicas, como la imposición de manos sobre seres queridos enfermos, un acto que simboliza la intercesión y el deseo de sanar a través de la fe en el poder de Dios. Este es un llamado a que los cristianos aborden sus problemas con determinación y confianza, no como quienes dudan de la capacidad divina, sino como quienes están seguros de su intervención. Gebel dirige sus palabras especialmente a los padres que enfrentan la preocupación por hijos en situaciones de peligro, ya sea la drogadicción o el crimen. Les anima a recitar en voz alta la promesa, «Yo y mi casa serviremos al Señor», reclamando esta verdad como un derecho. Al motivar a los oyentes a actuar físicamente y con palabras de fe, Gebel no sólo los impulsa a un cambio de actitud, sino a una verdadera acción espiritual, cimentada en la certeza de que Dios cumple sus promesas. En este punto, Gebel introduce un concepto inspirador, la idea de que las promesas de Dios son como un «decreto legal en el ámbito espiritual». Al proclamar estas promesas, los creyentes no están demandando con arrogancia, sino reclamando derechos divinos establecidos por la «jurisprudencia bíblica». Esta metáfora legal convierte la oración en un acto de convicción, respaldado por el poder de Dios. Cada vez que el creyente ora y reclama una promesa bíblica, está activando este decreto legal, accediendo a la bendición y dirección de Dios con la autoridad que Él mismo ha conferido. Este concepto transforma la percepción de la oración como un acto de súplica y lo eleva a una posición de poder y derecho. Es lo que Dios nos da. Todo lo que necesitamos es entrar a nuestra tierra prometida, caminar en fe, caminar en fe, aunque no veas caminar en fe. Así que vamos a caminar, gente. Y derecho. Cambiando cómo los creyentes se aproximan a su relación con Dios. Dante Gebel subraya que la vida cristiana no puede ser vivida únicamente en las propias fuerzas, sino que requiere de la llenura constante del Espíritu Santo. Compara esta llenura con una gasolina especial que capacita al creyente para enfrentarse a los desafíos de la vida diaria, proporcionándoles energía extra y perseverancia en momentos de debilidad. Gebel utiliza la metáfora de la gasolina de alta potencia en las carreras de Fórmula 1 para destacar cómo el Espíritu Santo actúa en la vida del creyente. Así como un auto de Fórmula 1 necesita combustible especial para rendir al máximo, los cristianos necesitan el Espíritu Santo para enfrentar y superar sus dificultades. Interpretación espiritual. Esta comparación presenta al Espíritu Santo como una fuerza vital que se renueva continuamente en el creyente, dándole un combustible espiritual que le permite alcanzar niveles de fortaleza y resistencia imposibles de lograr sin su intervención. Gebel resalta la promesa que Jesús hizo antes de ascender, prometiendo enviar al Espíritu Santo como un Consolador permanente. No sólo está presente en momentos específicos, sino que vive en cada creyente, otorgándoles dirección y fortaleza continua. Aquellos que sienten que no tienen fuerzas para resistir la tentación o superar hábitos destructivos, pueden confiar en que el Espíritu Santo les dará las herramientas para vencer. Gebel les recuerda a los oyentes que el Espíritu Santo es su guía y soporte en cada lucha, enfatizando que, si se sienten débiles, probablemente se deba a que están intentando enfrentar sus problemas solos, en vez de depender del poder de Dios. Gebel invita a los creyentes a abrirse a la recepción de los dones espirituales, como el hablar en lenguas, lo cual considera un canal de comunicación más profundo y directo con Dios. Esta invitación a explorar los dones espirituales muestra que la vida en el Espíritu no se limita sólo a resistir, sino a crecer y transformarse de maneras extraordinarias. Este don espiritual es presentado como una conexión íntima que fortalece al creyente y le permite expresar oraciones de una forma profunda y trascendental. Acto de empoderamiento A través de esta invitación, Gebel busca que los asistentes se sientan llenos del poder de Dios, experimentando su presencia y dirección en formas que transformen sus vidas. En un llamado emotivo, Gebel guía a la congregación a levantar las manos, un gesto que simboliza entrega total y apertura para recibir el poder del Espíritu Santo. Esta postura de rendición y entrega permite que cada persona, al levantar sus manos, proclame su deseo de recibir la llenura espiritual en un acto simbólico de empoderamiento y apertura a la obra de Dios en sus vidas. Este acto de oración genera una atmósfera de unidad y devoción donde cada miembro de la congregación, a través de un sencillo gesto, participa en una experiencia colectiva y profunda de transformación espiritual. Transformación interior Levantar las manos se convierte en un símbolo de abandono de la autodependencia y una aceptación de la guía divina, reafirmando el mensaje de que sólo a través del Espíritu Santo es posible vivir una vida en plenitud. Gebel cierra esta parte del mensaje con un momento de adoración intensa, donde la congregación se une en cánticos de gratitud y amor hacia Dios. Este cierre enfatiza la importancia de la comunión constante y personal con Dios como el verdadero sustento espiritual. La adoración colectiva solidifica la conexión entre los asistentes y Dios y es un recordatorio de que todos, sin importar su situación, pueden acceder a su amor y gracia. Sanidad y renovación En este ambiente de adoración, Gebel dirige oraciones por sanidad emocional y física, invitando a todos a dejar sus cargas y encontrar paz en la presencia de Dios. En los últimos momentos, Dante Gebel bendice a su audiencia, instándola a salir con fe y confianza en Dios, listos para vivir una semana de victoria. Este cierre no es sólo una despedida, sino una invitación a enfrentar la vida diaria con una actitud victoriosa, recordando que Dios camina con ellos en cada paso. La segunda parte del mensaje de Dante Gebel representa un llamado intenso a vivir en el poder de la fe activa y la llenura del Espíritu Santo. Más que simples palabras, su mensaje es una invitación a experimentar la vida cristiana como una realidad llena de propósito, fuerza y transformación. Ya puedes abandonar tu dieta de sándwich de queso. Alguien necesita oír esto, no más que eso. Por ahora, y hasta que Dios nos llame a su presencia, el cielo puede esperar.